Muy buenos días para Igualdad es la Señal, ya estamos aquí en cabina con Marina Ruiz Rodríguez, ella es escritora, poeta, performancera y también tiene formación editorial, hace libros muy bellos. Y hoy la tenemos en cabina, bienvenida. Qué gusto estar aquí, Jessica, es un honor y un gusto volver de nuevo a Ángela. Sí, igualmente, igualmente para nosotras tenerte aquí en este espacio de comunicación. Y pues bueno, hoy nos va a platicar Marina de un proyecto bellísimo que se llama Hacernos una Cuerpa, un laboratorio que pues duró varios meses y en la que participaron muchas mujeres de este proceso creativo, colectivo y que bueno, pues solamente Marina nos puede compartir todo eso que se vivió. Platícanos cómo surge primero este laboratorio, esta idea. Bueno, yo venía trabajando con el tema de la sanación en mis performance y propuse este proyecto, es un proyecto doctoral que estoy llevando a cabo en el INVAL y entonces pues parte del proyecto era hacer un laboratorio de performance de invocación, que significa que es un performance ritual y que tenía que ver, se llama Hacernos una Cuerpa, porque pues hay todo un cuestionamiento de la idea del cuerpo como un espacio de colonización del patriarcado y como desde la crítica decir, bueno, pues ahora nosotras nos hacemos una Cuerpa. Cada una construye su cuerpo alejada de esa colonización y de esa posesión de los medios, de las formas de vida que de pronto te das cuenta y estás habitada por algo que ni siquiera habías decidido tú, ¿no? Entonces en este cuestionamiento desde el performance propuse este laboratorio, pero me pasó todo, o sea, me atravesó el embarazo, el parto y entonces me di cuenta que lo que quería trabajar era la sanación de la sexualidad de las mujeres. Y entonces lo propongo y como te decía antes de que entráramos al aire, pues era que justo lo que yo propuse era un laboratorio de performance de invocación y tenía propuesto algunos ejercicios individuales. Entonces al final todos los ejercicios que se llevaron a cabo eran colectivos, ¿no? Y eso fue como una riqueza muy grande del laboratorio. ¿Cuáles fueron los temas? Digo, el tema fue pues la sanación de las experiencias sexuales en la Cuerpa. ¿Cuántas mujeres participaron en este proceso y cuáles fueron algunos de los temas que se abordaron durante estos meses? Bueno, las sesiones eran quincenales cada 15 días. Luego tuvimos un descansito más grande diciembre-enero para que hubiera tiempo pues de irse de vacaciones y que cada que una hiciera las cosas que tiene que hacer en su vida en esas épocas del año. Y luego reiniciamos en enero y fueron 10 sesiones. Participaron alrededor de 17 mujeres incluyendo a Fernanda Robinson quien hizo la documentación porque pues a veces le gustaba tanto que se metía también a participar. Y bueno, las sesiones empezaron hablando pues de la primera sesión era del cuerpo colonizado a la Cuerpa Gozosa. Este tema sobre la menstruación, la violencia sexual, la maternidad, el aborto, que más, este, la diversidad sexual también y la lactancia. Bueno, hubo muchísimos temas, pero esto eran principalmente, y bueno, lo bonito también es que varias mujeres interesadas en el performance, que ya hacen performance de la ciudad, vinieron a la laboratoria, entonces fue otras artistas, otras mujeres que tienen otros oficios completamente, entonces tuvo Xochiquetzal Salazar, Juno Endías, Larisa Escobedo, Maga Mendoza, este, Lizy Ballesteros, Norma Toledano, Constanza Rodríguez, este, bueno, muchas otras, Xoch Guzmán, muchas otras mujeres, Anayeli Medina, bueno, o sea, disculpen que no las menciono a todas, hay muchísimas más, Denise Rangel, Mares, este, ¿quién más? Nadia, bueno, hay muchas mujeres que han participado, y te digo, algunas son artistas, de hecho, algunas performanceras, y otras que son de otros ámbitos. Qué interesante, ¿no?, justamente por la multidisciplina, ¿no?, porque unas artistas, otras activistas, ¿no?, y que han tenido, a lo mejor, una relación con el cuerpo de manera muy diversa, muy distinta, y sus propias reflexiones, pues, parten de lugares súper distintos, ¿no?, en el arte, pues, de repente estamos acostumbradas a explorar, ¿no?, a explorar, a preguntarnos mucho, a tocarnos, a pintarnos, ¿no?, pero de repente en otras disciplinas es como, a veces es la primera vez que te acercas con tu cuerpo y que te cuestionas y que dices, guau, esto no lo había sentido, no había pensado en ello, no había pensado en mis procesos, ¿no?, ¿cuál es la importancia hoy en día que, bueno, en el movimiento feminista, en el mundo, estamos tratando de transformarlo con una mirada desde las mujeres, ¿no?, con nuestra mirada que había sido, pues, un poco, pues, desde lo privado y no se dialogaba en lo público y las mujeres a veces teníamos miedo a acercarnos a los temas relacionados a nuestro cuerpo, ¿no?, y a explorar y a experimentar y a sanar, ¿no?, sobre todo porque son cosas de las que a veces no hablamos, que lo mantenemos en nuestras casas y muy a veces lo platicamos con nuestras hermanas o con nuestra mamá, pero a veces el tema de la sanación de nuestro cuerpo y los abusos no lo tenemos como concientizado, no lo compartimos, sino que lo tenemos ahí oculto nada más en nuestras memorias, ¿no?, ¿cuál es la importancia de un ejercicio como este hoy en día? Bueno, yo creo que el feminismo ha puesto el foco en aquello de que lo privado y lo íntimo tiene una relevancia pública y es que efectivamente nuestras historias personales son importantes y construyen la historia colectiva de las mujeres. Entonces también es importante considerar que esa manera en la que construimos esta historia colectiva es contándonos unas a otras, siendo escucha unas a otras de esos acontecimientos desde otro lugar, desde el lugar de la escucha, ¿no?, desde el lugar del juicio, no desde el lugar de una plataforma patriarcal, histórica, que siempre está ahí y que siempre nos está presionando, ¿no?, sino a partir de una postura crítica de decir, bueno, esto yo viví, pero ahora cómo lo transformo a través del performance, a través de la escritura, porque escribimos mucho también en el laboratorio, o sea, desde un lugar multidisciplinario, de desentrañarlo y ver cómo lo ven las otras mujeres. Y yo creo que la riqueza más grande fue que todas pudimos ver cómo las otras resuelven los conflictos y eso nos da una riqueza extra, pero además el ser escuchadas y el ser espejo unas de otras también se convirtió en una herramienta muy rica. Creo que eso es súper valioso. El proceso de todos estos ejercicios, ¿no?, de todo este proceso de laboratorio se presentó recientemente. Platícanos de ese performance. Bueno, hicimos un performance de resultados, por decirlo de alguna manera, donde juntamos algunos de los elementos que fuimos haciendo, por ejemplo, la honra, los puntos cardinales de las ancestras, ¿no? Montamos un altar para las ancestras, primero. Siempre en cada sesión estuvimos montando un altar para diferentes deidades, de diferentes tradiciones, un poco para reconocer que esa deidad, ese aspecto divino, femenino, existe en mí, ¿no?, y existen las otras mujeres. Y entonces que en realidad son un reflejo de nosotras mismas, ¿no? Luego, este, también hubo un momento de nacimiento, hicimos un ejercicio de nacimiento en la sesión de la maternidad, hicimos un ejercicio de nacimiento, entonces mandé a hacer unas bolsas amnióticas y entonces las compañeras se metieron y unas eran madres de otras y viceversa. Entonces, en este acontecimiento, en el jardín del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, también nacimos, ¿no?, volvimos a nacer varias de nosotras y es todo un ejercicio energético muy fuerte. Y luego también hicimos limpia, varias de las compañeras hicieron limpia, como hacen las mujeres ancestralmente en nuestros territorios, ¿no?, este, limpias con hierbas y al final algunas de nosotras hicimos un baño ritual que también hicimos en la sesión de violencia sexual, hicimos un baño ritual con hierbas, ¿no?, con agua calientita con hierbas y en esta sesión también hicimos algo mucho más reducido, pero también hicimos este ejercicio donde varias dijeron, ¿a qué es lo que están, de qué se están despojando, ¿no?, por ejemplo, Andrea Acevedo que participó, hizo todo un pronunciamiento de quitarse todo ese patriarcado que ha generado violencia sobre nuestras cuerpas. Entonces, bueno, pues eso, y al final ululamos, que es un ejercicio que yo retomo de las mujeres afros, de las comunidades afro, que ululan con la lengua, hacen un sonido muy vibrante, sonoramente muy fuerte, y que esa es la manera en que ellas se conectan colectivamente, ¿no?, entre sí y, pues, espiritualmente también. Entonces, nosotros retomamos el ulular como un ejercicio de cada sesión, en lugar de aplaudir, ululábamos, ¿no? Como un aullido también, ¿no? Es como un aullido también. Entonces, pues, este ejercicio, esta práctica también la mostramos al final, y, bueno, así fue como concluyó este performance, que, bueno, hay mucha documentación por ahí, está llegando de esta sesión que fue el sábado pasado, y en el Juan Soriano, a las 5 de la tarde, donde todas estas mujeres nos dimos lugar, algunas ya no pudieron llegar por cuestiones de su agenda, pero participamos la mayoría, también está Marcia Trejo, y quien fue la que abrió los cuatro puntos cardinales, y, bueno, ha sido una experiencia bellísima. Pues, muchas gracias, Marina, por compartirnos este trabajo, y para la gente que quiera conocer tu proceso y tu proyecto doctoral, porque, pues, bueno, esto después lo vas a documentar, ¿no?, y va a ser todo un trabajo que podamos leer. Sí, por supuesto, bueno, ya tenemos una página de Facebook, Hacernos una Cuerpa, lo pueden buscar así, y Hacernos una Cuerpa, ahí hay documentación, cada sesión se documentó, porque como tú sabes, el performance es un arte que es efímero, entonces, lo que puede quedar de todo eso es la documentación, que no es el performance, pero es la documentación, y tiene una relevancia y un valor muy importante hacer esta documentación con el performance. Entonces, ahí en el Facebook y también en el Instagram está Hacernos una Cuerpa. Perfecto, pues, a visitar para conocer este maravilloso proceso y proyecto, y, pues, también tus redes sociales para que conozcan tu trabajo como escritora, pues, tienes varios libros y también, pues, en los que has participado, como coautora, como editora, que puedan conocer tu trabajo, que es magnífico, que parte casi todos de procesos reflexivos, y siempre muy acompañados del performance, ¿no?, como una manera de explorar y de, pues, nutrirnos para la escritura. Sí, bueno, mi Facebook, Mimina Hilagi Ruiz, Hilajes, I-L-A-H-I, Mimina Hilagi Ruiz, y así también me encuentran Mimina Ruiz en el Instagram, y también tengo una página que es marinaruizpoeta.com, ahí también encuentran mi trabajo performático y escritural también, incluso pueden bajar libros míos, leerlos. Perfecto. ¿Y qué viene para Marina Ruiz? Pues, lo que viene es procesar toda esta información. Seguramente tendremos más presentaciones de Hacernos una Cuerpa, porque ha sido, para todas creo que ha sido algo bien importante, como tener este espacio de sororidad y conversación, de reflexión, de creación, de encuentro, para nosotras, desde nosotras, y para reflexionar sobre los temas de la sexualidad que son tan importantes en la constitución de nuestra identidad, ¿no? Entonces, este, creo que las otras compañeras tienen mucho que decir también, y bueno, tengo que procesar toda la documentación, las bitácoras de trabajo, los escritos de todas las compañeras, los míos también, y bueno, escribir una tesis, todavía me queda escribir una tesis, pero yo espero que esa tesis sea escrita de la mano de otros acontecimientos performáticos con todas estas mujeres increíbles, con las que me siento hermanada, y en un trabajo de sororidad muy profundo. Muchísimas gracias por el espacio. Pues muchas gracias a ti Marina, yo creo que pues ya tan solo este proceso y la culminación de este proyecto así, pues ya es como, ya un éxito total, ¿no? Y ya lo que venga en el proceso para la elaboración y la sistematización de todo este trabajo, pues seguramente quedará otro producto muy, muy bello, así que te deseamos pues lo mejor para ese proceso, y que cuando esté concluido también nos lo vengas a presentar. Sí, pues yo quisiera hacer un par de exposiciones con todo ese material en algún momento mínimo, ya veremos si se da para el próximo año o en qué momento, pero sí cuando ya lo tengamos más listo, más delimitado, seguramente lo vendremos a compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias Marina Ruiz Rodríguez, aquí para Igualdad es la Señal, no se vayan, vamos a un corte. Gracias. Gracias.